Bueno, buenos días, solamente un pequeño saludo a la agencia Climbo, la cual yo estoy muy agradecido de haberme aceptado en trabajar con ellos. Son muchos años que me estoy acompañando, siempre con una entrega de los viajes que hago, tratar de dar a todo mi pueblo lo máximo, siempre, y una vez más agradecerles y felicitar también estos 12 años de aniversario que estamos cumpliendo y que vengan muchos años más, vamos a seguir dando nuestra parte. Me comprometo a seguir luchando, a seguir trabajando para que esta empresa siga innovando los objetivos. Muchas gracias.